Bueno que tal amigos de Puyito Jason y bienvenidos a mi canal, de verdad muchísimas gracias por esos me gusta, por esos comentarios que han hecho en mis videos y gracias parceros, gracias suscriptores, gracias familia por estar en mi canal y para las personas nuevas no olviden suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los videos que seguiré subiendo sobre FIFA 17 y bueno vámonos con este desafío que es un préstamo, la verdad voy a hacer este desafío porque el Paulo Dybala que es intransferible la verdad está muy costoso, vale más de 110 monedas muchachos y este solamente me costó 6250 moneditas que comparación a más de 120 monedas, 120 mil monedas a 6250 moneditas vámonos con este, si señores, vámonos con Paulo Dybala que es un préstamo, si recuerden que es un préstamo solamente lo podemos utilizar en 30 partiditos, nada más muchachos, solamente 30 partidos y ya, no es nada más bueno vámonos con los objetivos que son solamente 3, dice calificación global del equipo mínimo 78 bueno muchachos, la calificación la verdad no fue tan complicada, en la parte superior derecha pueden ver la calificación del 78 y bueno vámonos con la química, el segundo objetivo que la química tiene que ser mínimo de 75 y la logré con el 78 en la parte superior derecha pueden ver la química del 78, la verdad no fue tan difícil, no fue tan complicado pero bueno vámonos con el tercer objetivo que dice número de jugadores en la plantilla 11 bueno muchachos acá ya tenemos los 11 jugadores en nuestra plantilla, recuerden que solamente tienen 6 días restantes bueno 5 días restantes muchachos porque ya hoy jueves subí estos videos y bueno ya tienen estos, ya tienen esta plantilla para que la hagan muchachos solamente es comprar estos jugadores, ubicarlos y no es nada más y solamente te vas a gastar 6,250 monedas y vas a reclamar un jugador muy bueno la verdad es muy bueno y lo puedes utilizar en tus plantillas, en tu plantilla para jugar FUT Champions o jugar algunos partidos que a ti te interesan pero bueno debemos de hablar tanta vaina y vámonos con los nombres de los jugadores tenemos un italiano, Anthony Mirante y fue comprado por 700 monedas tenemos un español, Aritz Elustondo y fue comprado por 400 monedas la verdad esta plantilla está llena de españoles tenemos a Miguel Torres y es propietario muchachos, si señores yo lo tenía en mis jugadores tenemos a Federico Rica y también es propietario tenemos a Diego Rico y me costó 550 monedas un español tenemos acá un MC de Sergio Álvarez y es propietario mío, si señores yo lo tenía en mis jugadores la mayoría hay como tres que son propietarios míos tenemos a David Timor y fue comprado por 600 monedas vámonos con este MD, se llama Pedro León Sánchez Gil y fue comprado por 1,100 monedas vámonos con este medio campo, Borja Bastón y fue comprado por 600 monedas vámonos con este MI, G.C. Rodríguez Ruiz y fue comprado por 1,700 monedas un jugador de España bueno vámonos con Sergio Canales y fue comprado por 600 monedas un jugador de España bueno muchachos, ya tenemos los nombres de los jugadores ya tenemos los objetivos quiero recordarles y decirles a todos ustedes no olviden suscribirse a mi canal y gracias parceros gracias para las personas que ya están suscritas bienvenidos, de verdad les doy la bienvenida gracias por confiar en mí y bueno voy a seguir trabajando en FIFA 17 y para las personas nuevas no olviden suscribirse para que sigan recibiendo más notificaciones de todos los videos que seguiré subiendo de FIFA 17 y próximamente FIFA 18 porque ya viene FIFA 18 sí señores, qué alegría FIFA 18 se ve muy bueno se ve demasiadamente bueno muchachos y bueno, vámonos, dejemos de hablar tanta vaina y nos vamos con Paulo Dybala sí señores, vámonos a reclamar a este jugador recuerden que es un préstamo recuerden que te quedan solamente 5 días para hacer esta plantilla y bueno, se fue Paulo Dybala un préstamo para 30 partidos y bueno muchachos, ya tenemos aquí Paulo Dybala, lo vamos a enviar a nuestro club y bueno parceros, gracias gracias por esos comentarios gracias por esos me gusta gracias por todo parceros de verdad, me alegra me alegra tenerlos me alegra tener 411 suscriptores en mi canal de verdad me siento muy orgulloso y bueno parceros no les digo nada más les digo solamente que ya saben que acá no se trabaja pero se goza chao parceros, cuídense mucho